This is, this is, este es, Bisauro, desde Puerto Rico hasta Sao Paulo, dale nene Si quieres yo le llego pa' tu casa hoy, pero no te me desesperes Yo sé que estás loquita por quitarmelo, pa' hacerme todo lo que tú quieres Si quieres yo le llego pa' tu casa hoy, pero no te me desesperes Yo sé que estás loquita por que llegué yo, pero de tu novia no se enteré Ella se cansó de estar sola, tiene su novio, pero el tipo nunca le enamora Respeta a que vaya recogiendo maletas, que soy yo el que está contigo la noche completa Tiene frío, pues sienta hasta al lado mío como Alejandro, te cura el corazón partío Fue violento, destruyéndote a ti por dentro, no le importa tú ni tampoco tus sentimientos Si quieres yo le llego pa' tu casa hoy, pero no te me desesperes Yo sé que estás loquita por quitarmelo, pa' hacerme todo lo que tú quieres Si quieres yo le llego pa' tu casa hoy, pero no te me desesperes Yo sé que estás loquita por que llegué yo, pero de tu novia no se enteré Es algo funny, el tipo se parece a Bobbony, no le chapea ni aunque tenga dos millones money Pero guarda el secreto mientras tanto, que nadie sepa que yo soy el que te enseñó tanto más Y calladito que secreto que por ahí voy Que tu novio no se entere de lo que hago yo Si quieres yo le llego pa' tu casa hoy, pero no te me desesperes Yo sé que estás loquita por quitarmelo, pa' hacerme todo lo que tú quieres Si quieres yo le llego pa' tu casa hoy, pero no te me desesperes Yo sé que estás loquita por que llegué yo, pero de tu novia no se enteré Y calladito que secreto que por ahí voy, tu novia a lo mejor lo hace peor Metí en la discoteca toda la noche completa, mientras está aquí cogiendo ceguetas Ella me dice que sí, yo le digo que no, que esta noche salgo por el balcón Y que me suelta cuando el llegue, cuando esté parado allí en el portón Dile adiós a esas lágrimas sin sentido, a tu tristeza, a tu profundo vacío Todo será distinto al lado mío, le daré calor a tu corazoncito frío Me puse serio, porque me puse pa' lo mío, tengo pa' ti, pa' mí y pa' los nenes míos Amor del bueno, puro en escondío, tengo pa' mantenerte, cobro por lo mío Yo siempre he estado ahí de cerca, cerca de tu casa, tocando tu puerta ¿Y sabes qué? Perdonen la molestia, por ti yo no duermo, no tomo la siesta Ya verás, nos iremos de fiesta, prometo agradarte hasta la amanezca Porque esta alegría inmensa es suficiente, pa' que tú no te me arrepientas Yo, yo, disauro, disauro Desde Puerto Rico hasta Sao Paulo Y pa'l mundo papá Nenei Nenei